Debido a la creciente inseguridad en el transporte público y situaciones de violencia en el país, la Guardia Nacional en conjunto con la Policía Municipal de Ixtapaluca se encuentra realizando operativos en diferentes puntos del municipio, principalmente en las diversas entradas y salidas. Con el fin de mantener la seguridad de los habitantes del municipio, los elementos de la Guardia Nacional revisaban cajuelas de los vehículos y a las personas que se transportaban en estos. Reporto para Canal 6, Cecilia González.